Ay hombre, me dicen por ahí Ay hombre, me dicen por ahí Me dicen por ahí Compá, y me dicen por ahí que Miguelito el novato Que no duerme, que no estudia y que está preso por tecado Y que a Julián el vecino casi le partí en el caco Porque valió el partido y quiere hacer un desacato Y que a la hija de fulana casi nadie lo paga Sin importar que su hermano atraca Echa pa' atrás y no me mires así Que eso yo no lo vi, eso es lo que dicen por ahí Que el tiro que se dio el hijo de Perencejo Fue porque su mujer lo cogía de pendejo Y que Carlos el de Lucía no es inteligente Pues se lo lambió un agente y murió como un delincuente Y mire a la de la esquina, la que no era de nada Está rapando más que el diablo y parece que está preñada Y yo pienso que una criatura para todo está muy bien Más aún si tienes 15 años y no sabes de quién es Echa pa' atrás y no me mires así Que eso yo no lo vi, eso es lo que dicen por ahí Que mangano el que firmaron Pa' los jardineros cogió vuelo en Nueva York Y se fumó el jardín entero Y que la calle está caliente Me dice la vecina pero es el hijo de ella El que vende la benzina en la oficina del doctor Un bululú se armó Porque lo encontraron inyectando una menor Yo me pregunté por qué y me callé Cuando me di jengo al jeringuilla fue Pero cuando me exploté y dije Bálvara asesina Cuando viene a la menor Miriam la de la esquina La misma que a los 15 estaba como un cubo de ancho Y encontró un buen pendejo Y lo colgó en un gancho Y que la mamá de ella, la pobre, la seriecita Solo falta que a su casa le ponga Se hacen citas Echa pa' atrás y no me mires así Que eso yo no lo vi, eso es lo que dicen por ahí La mamá de José dice que él cumple sus deseos Y que trabaja en España en una tienda de videos Pero ya no sale, justifica sus actos Porque Luis vio a José robando por primer impacto Y que su hermano mayor sufrió muerte natural Y es natural que se muera si una bala le da También que los pérez se compran un componente Pero tienen como un mes que a Ana le pegan los dientes Y que si quieres solo echar pantaloncillo o pantalón Que vayas donde Luis que ya te va a salir mejor Que ahí el precio te va a parecer precioso Y más si le gustas a Luis y lo dejas que baje el pozo Pero ahí no va mujer, eh Mi pana no seas hombre que en la tienda de Luis Solo hay ropa de hombre Echa pa' atrás, no me mires así Que eso yo no lo vi, eso es lo que dicen por ahí El álbum se llama Mecanismo de Defensa Porque nosotros consideramos que el hip-hop o el trap Es el mecanismo de defensa que nosotros tenemos como personas Dentro de una sociedad que a veces no funciona como podría funcionar Nosotros no estamos muy contentos del sistema Queremos que el sistema funcione, que es diferente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!